...de la población mundial tiene psoriasis. El tratamiento que alivia las molestas escoriaciones en la piel cuesta entre 150 y 6 mil dólares por mes. Pero un químico ecuatoriano dice haber encontrado la cura para esta enfermedad. León Benigno Torres, químico farmacéutico con 62 años de experiencia profesional. Mi padre era médico farmacéutico y era un hombre muy estricto, un hombre a la antigua. Cuando teníamos 6, 7 años él nos designaba como ayudantes y nos enseñaba a preparar todas las preparaciones oficiales de esa época. La psoriasis es una enfermedad cuyo origen se desconoce. Los expertos dicen que esta enfermedad es genética. Se dice porque también es psicosomática, es decir, que influyen las emociones, el estrés, puede producir rebrotes. Yo ni siquiera conocía la palabra psoriasis, ¿no? Yo no soy un dermatólogo, ¿no? Resulta que un día un empleado de mi empresa se me acercó y me dijo, mi hija se le ha presentado en el nacimiento del cabello, en la nuca, una placa rojiza con bordes plateados. ¿Qué puedo hacer? Le dije un día a mi secretaria, le digo, ¿por qué no prueba? Está la pomadita, está, si no le di una cajita. Y a los 15 días viene, me dice, qué belleza, me dice, se ha limpiado. Entonces, ahí nació a mí la inquietud de esta ya, ¿no? De que esto era una cosa, pues, novedosa, de que valía la pena seguir investigando. Continué la investigación. Durante 10 años, por lo menos, yo obsequí el tratamiento, porque yo no estaba seguro de que mi tratamiento era efectivo. Mire usted que ningún dermatólogo de aquí, de los que yo consulté, me quiso ayudar. Que me decía, no, es genética, es incurable, no pierde el tiempo. Dice, pero por genética que sea, no vamos a dejar que la gente se muera, pues, ¿no? Esclaserando. Ese es nuestro país. Por eso, yo le puedo afirmar, con pena, que ningún laboratorio ecuatoriano ha puesto en mercado, nunca, en los 62 años que yo, de los que yo puedo dar fe, un producto de su investigación. Todos son copias de productos extranjeros. Me casé a los 26 años de edad. Actualmente tengo 58 años, he casado, tengo numerosos nietos, algunos bisnietos también. La fórmula del amor eterno. Ser complaciente siempre, pues, ¿no? Y olvidarse del machismo, que tanto nos gusta a los latinos, de considerar que la mujer es inferior. Y ahora tengo la suerte de que ustedes, sin haberles solicitado, han nacido de ustedes estas entrevistas que a mí me llenan de satisfacción, porque es el mejor reconocimiento al que yo aspiro. Para mí, medallas o diplomas o cuestiones, le digo, no me llaman la atención, porque no siempre se dan a quien las merecen. El doctor León Benigno Torres sigue luchando contra el tiempo desde su laboratorio. Los bancos se niegan a darle crédito para la producción en serie de su medicina, pero a pesar de esto, una empresa norteamericana se ha interesado en sus descubrimientos científicos. Este ofrecimiento mantiene la esperanza, no solo del doctor Torres, sino de cientos de afectados por la molestosa psoriasis. Buenas noches.